Y sigo acá con Gaby y con Nacha de Arte y Vida. Si vos pusiste recién la radio, mal hecho, tiene que estar todo el día o por lo menos como mínimo de las 20. Pero te vamos a disculpar y te vamos a contar que estamos con las chicas que están participando de una movida muy linda cultural que se armó en esta asociación, que es de Martín Coronado. Un lugar que yo quiero mucho por un montón de motivos, y he tenido gente muy amiga por allí. Durante mucho tiempo. Y me parece que es una barriada que se merece tener un lugar como este. Hay mucha gente viviendo, vive mucha gente, es una gran concentración urbana, Martín Coronado. Y muy linda, por cierto, y rodeada de, me parece a mí, seguramente muchas expresiones de cultura. Y hay una vuelta, digamos. Y el rebote es interesante cuando se convierte en producciones que hace la misma gente que está en los talleres, ¿no? Me contaba recién vos, Gaby. Es decir, que se van armando cosas, ¿no? Sí. Se les ponen nombre a lo que hacen, se empiezan a juntar y van saliendo grupos que quieren hacer cosas. Sí, en el Centro Cultural lo que nosotros queremos principalmente, aparte de que cada persona se acerque y sepa que cualquiera puede hacer arte. Sí. Cualquiera puede cantar, cualquiera puede tocar la guitarra, todos pueden... Decimelo a mí. Bueno, iba a poner el ejemplo, pero todos pueden actuar, todos de repente pueden estar arriba de un escenario haciendo reír a otro. Seguro, seguro. Y o haciendo emocionar. Hay que laburarlo eso. Entonces, lo que nosotros principalmente queremos es que la gente sea consciente de eso. Ajá. Y que se acerque a arte y vida no solo a desarrollarse artísticamente, sino a hacer amigos. Bien, bien. Eso es tan importante. Es hacer amigos porque... Esa es la parte de la función social que cumple un centro cultural. De cada taller, por más que vos vengas en forma individual a una clase de canto, o a un taller grupal de guitarra o de teatro, lo que todos los profes de ahí generamos y tratamos de que se genere es una conciencia de grupo... Bien. Y de sociedad. Y de sociedad, tal cual. De sociedad de que todo se va a lograr y se va a hacer mejor si lo hacemos juntos. Si somos un equipo. Porque solos no podemos hacerlo. No, vos sabés que yo... Mirá, se me pone la piel de gallina porque yo no creo en las casualidades. Y siempre, me ha pasado en mi vida, un montón de veces, a veces relaciono temas y no sé ni por qué carajo los estoy relacionando. Y resulta que después tienen relación con algo que sucede. Hoy arranqué el programa, Ernesto Asiente, hablando de los equipos en Argentina. Y que veo con alegría, porque formo parte de un equipo en la consultora y porque estoy trabajando con ese tema en el coaching, estamos trabajando con los equipos y rompiendo mucho con el tema de trabajar en equipo y de automotivarse y de ver al otro como un auténtico otro que puede tener una opinión distinta que la mía. Es más, nosotros decimos en el coaching que el juicio negativo es el juicio que te mueve a la acción. Cuando la alabanza o el decirte, está todo bien, dale para adelante que vos podés y qué sé yo, no te modifica la vida. Te modifica la vida que te digan, che, esto, fíjate, vamos de nuevo con esto, pará. Porque ahí me parece que hay una cosita que entonces vos prestás atención y mejorás. Si a vos te dicen que está todo bien todo el tiempo, como una costumbre, como pasó mucho tiempo en Argentina, que está todo bien y está todo para la mierda. Entonces, ahora tenemos una conciencia de grupo que nos indica que un grupo no es solamente el quedar bien con el otro, sino marcar errores, sino caminar juntos, respetarnos. Y dentro de ese respeto está todo permitido. Digo, está permitido decirle al otro, che, loco, ponete a mi vida, pira, mira esto, ¿viste? Y bueno, en esa conversación, ¿no? Y yo hablaba de ese tema. Exactamente. Hoy. Y ahora lo estoy hablando con ustedes, que no tiene nada que ver una conversación con el otro, y sin embargo el tema, mirá vos, ¿no? Salió y finalmente terminó siendo el del programa, ¿no? Sí, porque de esa gesta sale la producción. Claro. De cada taller salen producciones muy auténticas. Bien. Mirá, ejemplo. Hay nombres. Hay nombres, incluso. Del taller de arte, perdón, de teatro para adolescentes, salió un grupo de teatro que se llama El Agujero. Ah, buenísimo. Que ellos tienen incluso una obra de teatro que se llama Materia de Sueños, que es escrita por ellos, producida por ellos. Buenísimo. Salió de ahí. Bien. Después está el grupo Paralelos, también, que salió del taller de teatro para adultos. Ajá, perfecto. Está. Me encanta el nombre. Paralelos. Sí, Paralelos. Bueno, Paralelos. Me encantan, me encantan los nombres que tienen doble lectura. Me encanta. Sí, sí. Después está. Recién nombrabas a otro que tenía que ver con... Ah, Los Improvisados. Los Improvisados. Los Improvisados, porque hay un taller que es Improvisación Teatral, en el cual trabajan diversas técnicas, digamos. Es muy divertido. Sí, sí, sí. Sí, me imagino que sí. Sí, sí, sí. Me imagino que sí. Yo que vivo improvisando desde hace 13 años con este programa, me imagino que debe ser muy divertido. Y otro grupo que surgió es el Río Va, que también tiene su doble lectura. Sí, sí. Que salió del grupo de ensamble musical. Buenísimo. Que ya son un grupo con conciencia de grupo, que ya tienen su espacio para ensayar solos en Art y Vida. Y hablando de ensayar, va llegando el momento de invitar a los oyentes a que se acomoden en algún lugarcito piola, cómodo. ¿Tienen ganas de cantar algo? ¿Tienen ganas de cantar algo? Sí, sí. Vamos a crear ahí un clima. ¿Qué, digamos, en qué pensaron cuando dijimos vamos a cantar algo? ¿Tienen algún tema que les guste hacer? ¿Van a hacer una canción o dos? Lo que quieran ustedes. Bueno. ¿Con qué arrancaríamos? Esto es una onda folclore, ¿no? Sí. Bien. Más que nada. Bien. Y bueno, hay que ser consecuente, ¿no? No, claro. Entonces vamos a darnos bola un poco con esto de la producción propia. Sí. Y nosotros también creemos en esto, que uno tiene que mostrar lo que hace. Perfecto. Entonces vamos a pedir permiso para cantar unas canciones. Pero, por favor, está concedido y aquí estamos, en Viva la Tarde de Colección, con Gabi y Nacha, escuchándolas cantar. Vamos. Viva la Tarde de Colección, con Gabi y Nacha, escuchándolas cantar. Canción, que vienes a mí, a entibiarme el frío, río que corre del mar. Canción, que vienes a mí, adentro de mí, como el canto mío, solamente una nota simple. Así me basta para encenderte fogata y luz adentro de tu alma. Canción, que ya estás en mí, y me traes la calma. No sé de dónde ni de qué lugar en mi pecho a ni de cantar. Esa nota nomás me dice que no es tarde para encenderte fogata y luz adentro de tu alma. Para encenderte fogata y luz adentro de tu alma. Muy bueno, me encantó, me encantó, espectacular, me gustó mucho, pero realmente me gustó mucho. Me gustó el ensamble de los colores de las voces, me gustó, viste, que yo, qué sé yo, cuando uno ha hecho alguna cosa por ahí analiza lo que está escuchando, aunque no quiera, desde el punto de vista de lo que está pasando. No solamente el hecho, hacés dos lecturas. Si estás escuchando algo que te gusta, y por otro lado estás escuchando cómo ensambla las voces, cómo entraron, si está bueno, si entraron juntos. Salió muy lindo, che, muy lindo, pero de verdad, me gustó mucho. Vamos a cerrar con un tema, y me gustaría que me cuenten dos palabras sobre este tema que cantaron, quién lo compuso y qué refleja, porque habla de cosas lindas, de cosas fuertes, de cosas importantes. Bueno, esta canción es como que salió como si fuese un agradecimiento y una dedicación también a todos los que creemos en la vida, más que nada. Bien. En esa fogata, ¿no? Sí, sí. En la fogata y en esa luz que se genera también, desde el fogón hasta el pecho de cada uno. Seguro. Y está bueno lo que vos decís, Gaby, desde el punto de vista de que muchas veces la canción, si está bien aprovechada, tiene una doble función. Es decir, es agradable al oído, porque vas manejando, vas en el bondio, vas en la bici, con el fogón y decís, ah, qué bueno, este ritmo me gustó, ¿no? Y después de repente puede pasar algo más, que vos escuches lo que dice la canción, la letra que tiene, y te enganches también con ese tema, ¿no? Entonces ahí la canción tiene una función social, que es la de, este, vamos, ¿no? Es decir, vamos que hay equipo y vamos que, en este equipo hay que modificar cosas, bueno, hay que mejorar cosas, dale. A mí, en este equipo no me gusta cuando aquel me grita porque, bueno, trabajémoslo, pero estamos en el grupo. El grupo no se rompe, el grupo nos convoca y nos pone en casi la obligación de entendernos, digo yo, ¿no? Es decir, está bueno cuando la gente rompe esa individualidad y se va rimando. Un día, como decís vos, se arrima a un tallercito y dice, permiso, este, ¿no? Están todos tímidos, qué sé yo, y resulta que después cuando se sueltan, el tipo es un caguerrizo y la pasa bárbaro y cuenta una broma y ya no puede dejar de estar, ¿no? Es decir, se va a contagiar, se produce un contagio.